qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos pintando una casa pero tengo que pintar una chimenea solo que bueno se las voy a enseñar para que la mire tengo que pintar esta chimenea estoy pintando toda la casa pero ahorita voy a pintar la chimenea porque ya casi toda la casa la apremie pero mi duda es que como es una casa viejísima esta chimenea ya no me da confianza subirme poner las calderas de arriba porque yo de hecho puedo recargar las calderas está arriba sin ningún problema pero ya no me da confianza porque está súper este se mira muy frágil entonces miren la parte que está bien delgadita y bien bien alta que tiene una barra ya no se le alcanzan a ver una barra que ya está deteniendo la chimenea entonces es el problema y tengo que esprayarla porque porque a rodillo no va a entrar en todos los poros del tabique del brick pero tengo una solución antes se las voy a mostrar pero antes de eso déjenme voy a subir ahí arriba para enseñarles cómo está de la parte de arriba y cómo se mira de allá arriba bueno pues ya estoy aquí arriba y miren hasta aquí le alcancé a dar de ahí abajo parado de aquí y alcanzar aquí spray y roll entonces de ahí para arriba no alcanzo entonces quizás estos lados si los puedo hacer pero este lado no lo voy a poder hacer este de aquí entonces lo que voy a hacer ahorita este pues es compré una una herramienta que va a ser útil aquí me va a ayudar aquí la usa por primera vez y quiero agradecer a un suscriptor que sinceramente no me acuerdo su nombre pero si me acuerdo que me recomendó esa extensión para para esa herramienta para para pintar partes altas y más que nada aquí me va a servir bastante porque como les digo no me dan ahorita de confianza poner la escalera como por aquí así de que se vaya a caer esta cosa porque miren ahí está la barra que la está deteniendo a lo mejor ya se les iba abriendo para afuera y le pusieron esa barra que de hecho atraviesa de lado a lado ahí se mire la tuerca y está agarrando está agarrada con él con la casa con el rugín entonces ahorita vamos a preparar esta herramienta para estallar aquí para pintar esta parte alta allá tenemos otra también déjenme les enseño miren esta ya la pinte esta si se pudo pintar bien no no ocupe ni ayuda este rufín ya ocupa ya ocupa que se cambia está ya muy viejo el señor dice que que después de pintar es de de hacer el trabajo de pintura se va a esperar un par de meses para cambiar el rufín porque esta casa es muy muy vieja y este y este rufín ya está súper súper dañado bien dañado que está entonces ya necesita un cambio de rufín urgente porque sinceramente no lo sé si se le está metiendo el agua pero por lo que he visto este lo necesita urgentemente entonces miren ahí tenemos la otra chimenea esta está más fácil está más fácil de pintar pero aquella si me da miedo aquí si tengo confianza de recargar la escalera pero en aquella si si la pienso porque está está peligroso miren cómo se mira de este lado está resbaloso está resbaloso también porque ya como está viejo el rufín ya como que está desgranado entonces miren hasta ahí alcance de ahí abajo parado pero de ahí para arriba no alcanzo entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita a terminar de premiar y también tengo que finisharla con el color que va a llevar todo eso que estamos poniendo es primer de aceite bueno amigos aquí tenemos lo que es la la herramienta que me han de traer esta es la parte donde vamos a colocar la pistola y esta es la extinción vamos a ver qué tal funciona me la tienen recomendando como les digo me la tienen recomendando algunos suscriptores disculpen la verdad no recuerdo los nombres porque ya hace como unos dos meses que me la recomendaron entonces ahorita vi la oportunidad de comprarla para hacer esta chimenea que estaba un poco alta y difícil entonces la vamos a hacer ahorita la voy a empezar a armar ya la armé ya está lista pero la voy a desarmar otra vez para que miren como como se arma porque miren esta extensión aquí este gatillo que tiene aquí trae como una varillita aquí que aquí conecta es fácil de conectar y conectar aquí tiene un hoyito este hoyito que miran ustedes aquí tiene que ir derecho con la con el gatillo este entonces la meten jala del gatillo hasta que atora se siente con casi un clic y ya y ya este esta que tiene aquí es para estirar la en la tira lo que quieras y la ajustas la aprietas ahí para que no se mueva ok y aquí va la pistola la pistola también va nada más ajustada este tornillo es para agarrar la pistola es el que agarra la pistola la vas a meter derecho lo pones aquí derechito y la aprietas bien apretada que no se te vaya a salir que quede que quede esto más adentro que afuera porque si queda afuera se te puede salir la pistola entonces la aprietas no copas piensas no ocupas nada con la pura mano la aprietas y este esta perilla es para ajustar la pistola como tú la quieras si la quieres para arriba si la quieres para abajo entonces la ajustas aquí y esta otra perilla es para ajustar la cuerda vas a ajustar el activa esto es lo más importante ajustar el gatillo este lo pones aquí nada más pegando aquí en el gatillo este lo pones pegando ahí no lo trata de que siempre antes de estar cuando está instalando esto que no tenga presión tu máquina porque si estás instalando esto vas a poder a jalarle aquí se te puede quedar atorada mientras la estás instalando y vas a manchar entonces ahí nada más así era ahí golpeando y ya ajustas la cuerda de este ya le ajustas ahí y ahí quedó entonces ya está lista y ya depende como tú ves para allá ahorita yo quiero es para llegar así para los vertical horizontal entonces voy a poner así la pistola entonces vamos a comenzar espero que me hayan entendido la primera es que la gustar este no les mostré el ahorita que estaban se esté acomodando pero la había metido yo mal de aquí eso se los digo porque la metí al revés o sea la me la metí derecha pero la metí del otro lado que no era entonces está bien fácil ir así sólo se entra y sale rápido este es el gatillito y ahí hace clic y ya solito el gatillo se bota para arriba es quiere decir que ya todo con la con la varita que trae aquí en medio entonces ya está lista para esprayar ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Imagínense poniendo la escalera. Ahí está como un ángulo de 45 grados o más. No. Vamos de 40. Y la ponen más allá arriba. Siendo una casa de más de 100 años. Allá van a quedar los pedazos de tabique. Con el señor ahí. No, pero hay que tener cuidado en el tipo de casas ya cuando son bastante viejas. Porque pues este material en lo que nosotros trabajamos en la parte de abajo y alrededor de la casa. En toda la mini falda de la casa que está hecha de tabique. Estaba bien poroso. O sea, entre las cizas que se dejan. Está bien poroso. Entre más le seguías como que tratando de quitar la pintura, lo viejo y más polvo salía. Como que ha perdido prácticamente la elasticidad. Y está bien poroso. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo. No hay que ser confiado del todo. Y siempre pues hacer las pruebas necesarias antes de subirse a lugares tan empinados. Donde no tienes la certeza de que si está bien sólido o no. Y de que realmente va a resistir tanto el peso de la escalera como tu peso. Y obviamente también tienes que tomar en cuenta pues el viento. Las condiciones climáticas. Porque aunque parezca mentira estar así. Pero si hay viento, el viento te puede tumbar a ti. Puede tumbar la estructura. Porque también el viento tiene su peso. Por así decirlo. No es por las altas velocidades a las cuales corre su viaje por hora. Entonces eso también afecta muchísimo. Y por ello los movimientos. Pues no sé si se alcanzó a ver. Pero si. Ahí va. Solamente. Es cuestión de práctica. Una vez más vamos a ponerle la pistola. Ya está toda la. Esta ya está lista. Ya está ajustada. Como les digo. Y aquí nomás hace un clic. La tienes que meter aquí. Aquí tiene el hoyito esta. Entonces tienes que guiarte por esta. Porque yo la primerita vez. Puse. Esta. Esta la puse al revés. Entonces. Aquí. Esta tiene un hoyito aquí. Que miren. Se la voy a chupar aquí. Y sale muy rápido. Y yo la primera vez la estuve apretando. Y la estaba metiendo volteada. Entonces se apretó. Y aparte no. No jalaba. El gatillo lo jalaba. Si no jalaba. Entonces. Tienes que meterle de este lado. Aquí tiene un hoyito. Tiene que ir del lado. Donde tiene el gatillo este. Nomás jales el gatillo. Lo metes. Y lo dejas. Y ahí ya no se sale. Ya se atoró. Entonces. Ahora vamos a poner la pistola. Como les dije. Esta es para apretar la pistola. Esta ya está ajustada. Porque ya la usé ahorita. Esta es la pistola aquí. Y apretas. Trata que la pistola quede hacia adentro. No te quede hacia afuera. Porque si no. Se te va a salir. Se sale. Apretas. Ahí está bien. No ocupas pinzas. No ocupas nada. Para apretar. Simplemente con la mano se puede. Entonces ahí ya está. Ya está todo ajustado. Entonces ya nomás voy a. Voy a. Amarrar la manguera. Ahora de aquí. En estos ganchos. Que estos ganchos. Si no. No me gusta como trabajan. Porque se sale la manguera. A lo mejor que. Que le falte aquí un ajuste. Vamos a ver. Bueno ahí la vamos a dejar. A ver si no se sale. Bueno por último. Estaré dejando aquí abajo. En la descripción del video. El nombre de la herramienta. La página donde la compré. Y las medidas. La herramienta que yo compré. Mide de 7 pies. A 12 pies de largo. Es lo máximo. Pero podrás encontrar. Otras dos medidas. Que son un poco más pequeñas. Entonces te la recomiendo. Ve y visita la página. Cómprala. Que la verdad es muy útil. Pues bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Nosotros nos retiramos. Porque. Ya está lloviendo. Se va a venir una tormenta. Muy muy fuerte. Así que los dejamos. Espero que les guste el video. Nos vemos en la próxima. A la marca todo. Todo lejos se ve ahí. Son dos ¿no? ¿Verdad que son dos? Sí son dos. No son dos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!